Ue, 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 ue Pase para Rigüera, que lleva a Ligüera Viene el toque en medio ¡Gaña por nada! ¡Ligüera, que se lleva a la marca! ¡Quita! Ligüera, recubra a Ligüera La aparición después del rebote De Chebán, que jugadora Yo decía los partidos de preparación Si tengo que ponerle una frase Y tengo que... Horlán y el pato se va a salir en centro Cerrado ¡Gol! ¡Gol! La pelota que va contra el caño Aprecian la reacción del arquero Miren, miren En el momento que parte el remate El arquero mira Después, ya cuando da el paso Se da cuenta que no va a llegar Y que la pelota se le mete Ahí está La presión del público Que corría el nombre de Chile A ver ¡Gol! ¡Le va a pegar Chebantó! ¡Gol! ¡Gol! No llega a ni Chiladar Ni vida Junto a mi en Cristo A la gente ¡Gol! 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 Tres goles de tiro libre. Uno contra Bolivia, uno contra Paraguay. A Chile que bien que le pegó, fue y lo pidió Allí está Chivantón, para el gol Gol uruguayo, 2 a 4, lo hizo Chivantón